... Últimamente se han producido varios robos misteriosos en la ciudad. ¿Robos? ¿En Londres? Vaya, no lo puedo creer. Al principio parecían simples robos, pero todos los autores aseguran que actuaron bajo los efectos de una especie de poder sobrenatural. Sé que los criminales son capaces de inventarse cualquier historia con tal de no ir a prisión, pero todos los ladrones alegan la misma defensa y dicen que estaban poseídos por un demonio. Podría investigar este asunto. Uno de los ladrones detenidos está entre rejas en este momento. Vaya a verlo. Quizás sea la mejor manera de iniciar sus pesquisas. Vaya a verlo. ¿Y qué hizo este? Robar en la casa de empeños de aquí al lado. Un demonio me obligó a hacerlo. Lo más raro es que apenas lo recuerdo. No había robado nada en toda mi vida. ¿Quién crees que te obligó a hacerlo? Lo único que recuerdo es un reloj de plata balanceándose. Alguien o algo me sujetaba. Una presencia oscura que susurraba. Solo podía ver sus ojos. Un demonio. Tal vez en la casa de empeños sepan algo más. Tal vez en la casa de empeños. ¡Gracias por ver el Tú, ven conmigo. Buena chica. Cálmate. Muy bien. ¡Vamos, espacio! ¿Qué me puede contar del robo? No hay mucho que contar. La mayoría de los artículos eran del mismo vendedor, Encio Capelli, un famoso artista y mago italiano. Hace unas semanas tuvo que empeñar objetos de su familia para pagar deudas. Tengo la dirección de la última persona que compró algo suyo. Un bonito collar de perlas. ¿Le sirve de algo? ¡Otra vez no! ¡Deténganla! ¡Deténganla! ¡Deténgan a esa ladrona! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Te llevaste algo que no es tuyo, ladrona. Es todo muy confuso. Recuerdo ver algo plateado cerca de mi cara, luego oí el ruido de una especie de campana y nada más hasta que usted me habló. Continuemos. Debo buscar al comprador. ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Oh, para! Esta vez me lo tomaré con más calma. ¡Tengo que hacerte daño! ¡Acabaré contigo! ¡No! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Simpleo, no! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Pagarás por eso! ¡Te partiré en dos! ¡Pagarás por eso! ¡En marcha! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡En marcha! ¡Roy! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho, mucho sueño. ¿Verdad? Sí, tengo mucho, mucho sueño. Y ahora va usted a hacer un pequeño trabajo para mí, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Cielo santo! No puedo creerlo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde demonios estoy? Está en el calabozo por robar. ¡Qué interesante! ¡No recuerdo absolutamente nada! Vayámonos de aquí. Moví algunos hilos y como perdió la memoria, va a quedar libre sin cargos. Es libre, gallinita.